Guarda, el árbitro base, Morón dice yo no hice penales, reclama Morón, pero el árbitro base da lanzamiento desde los 11 metros, ejecuta Roberto Ahumada y el marcador 1-0 a los 13 minutos del partido. La multitud enfermorizada en la avenida Collado y si de penales se trata, vamos al segundo, observemos lo que ocurre en esta jugada, la jugada defensiva, de nuevo Morón involucrado, preocupado de la pelota el portero, pero ya Básquez está sancionando el penal y Morón diciendo yo que es de la pelota que es el árbitro. Lo cierto es que Ahumada convierte a los 17 minutos el 2-0 para el equipo local, para Deportes Concepción. Fernando Cavalini, día después del partido, nos faltó calma, nos faltó experiencia para administrar la ventaja en un momento tan decisivo. Lo cierto es que siempre en el primer tiempo aparece Pizarro, ahí va Dabrowski, atención, el árbitro señala que lo empuja antes de atrás a Dabrowski, hay penales favorables al conjunto de Colo Colo, el Jaime Pizarro, el conjunto ejecuta, y deja el marcador 2-1 favorable a los locales al término de la primera parte. Y faltaban los goles del máximo anotador del torneo. Hablamos de Rubén Martínez. A los 18 minutos del segundo tiempo, observen ustedes este tiro de esquina, y cuando todos fallan, aparece el hilo del segundo palo, Rubén Martínez, y en la boca del arco, decreta el canto del empate. Igualado a dos, el partido abierto, un partido emocionante, que nos tiene de gol para los dos equipos, y a los 33 del segundo periodo, la aparición de Rubén Espinoza. Colo Colo llegando mativamente, ese Colo Colo que ataca, ese Colo Colo que gusta, ese Colo Colo que hace muchos goles. Más de arriba, no estaba inhabilitado, correcta posición de Martínez, del que acompaña al piboteo de Dabrowski. Si gana Colo Colo, es un pedo. 3 a 2 en Concepción. Me voy, Concepción.